Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo 23 de Madre, todo por mi hija. Comenzamos este avance presenciando que los milagros no dejan de aparecer para la vida de Melek, pues la señora Gonul ha puesto en la puerta de su casa una caja con comida. Melek se alegra muchísimo, pues comida para ella y para su hermanito. Siguiente, lo que vemos es que Zeynep y Gonul siguen en contacto. Gonul no sabe cómo acercarse a Zeynep y contarle la verdad, pues realmente la atormenta el hecho de lo que le dice Cajide, que arruinaría la felicidad de Zeynep. Mientras que Durún y Zeynep están hablando, Durún cuenta a Zeynep que tiene una sorpresa para el día de su cumpleaños. Melek intenta esconder la caja con comida que le trajeron para que ni su madre ni Zengis la terminen acabando, sino que puedan conservar estos alimentos tanto para ella como para su hermanito. Vemos que Gánster y Cajide están hablando sobre el descubrimiento de Gonul. Cajide está preocupada, pero le dice a Gánster que ella se va a encargar de todo para que nunca Zeynep descubra la verdad. Llega el cumpleaños de Durún. Esta está muy contenta y celebrando con sus seres más queridos. En ese momento ha aprovechado ella para hablar con su novio Ali. Quiere proponerle algo. Ali ni siquiera se imagina de qué se trata. Y es que realmente Durún en este momento le ha propuesto casarse con ella, a lo que Ali no le ha podido responder, pues su corazón aún pertenece a Zeynep, aunque ella esté casada con otra persona. Lo que vemos es que Durún descubre que las sospechas que tenía Gánster era verdad. Realmente Ali no ha podido olvidar a Zeynep. Nos encontramos después de lo que ha sucedido. Es que Zeynep pues tiene sospechas de que está embarazada. Le cuenta su esposo Sildán y este se emociona muchísimo. Vemos que Zulek intenta buscar trabajo. Mientras que Melek cuida a su hermano, quien está ardiendo de fiebre, pues esta no sabe que él fue vacunado. Vemos que a Melek no le queda otra opción que ir donde la vecina para que le ayude con su hermanito que tiene mucha fiebre. Esta los lleva a un lugar que también es un orfanato, que es al parecer como si fuera un hospital y llevan al hermanito a la enfermería. En ese mismo lugar se encontraba Zeynep en el centro de adopción. Conul pudo ver a Melek, pero Zeynep no la vio. Lo que después presenciamos es que Zulek ha encontrado un trabajo honrado. Esta al parecer tenía una cualidad que nunca había sacado y es que ella cantaba. Lo que vemos es que puede conseguir este trabajo, un trabajo mucho más decente y así no se tiene que estar prostituyendo. Lo que vemos después es que Duron intenta matar todo su despecho en el alcohol. Va a la casa de Zeynep y allí empieza a hablar diciendo que realmente Ali nunca la ha podido olvidar a Zeynep y que Zeynep es muy afortunada por haberse casado con Zeynep y haber tenido como pretendiente a dos grandes hombres, como él lo es Ali y como lo es Zeynep. Zeynep se molesta muchísimo por las palabras de Duron, pero vemos que Zeynep no le hace caso. Mientras tanto vemos que la señora Gonul habla con la madre Zeynep y le dice que ella está muy preocupada pues no sabe cómo contarle la verdad a Zeynep. Esta le ha dado una buena idea, le ha dicho que llame a su esposo. Mientras que vemos que Melek ha visto un periódico donde sale el cuento de lo que ha escrito Ali, tanto de su vida como de Zeynep. Ella se alegra muchísimo y siente que Zeynep no la ha olvidado, así que toma la decisión de llevar a su hermanito con la vecina y poder escapar a donde está Zeynep. Cuando llega, se encuentra que Zeynep pues estaba acompañada de la niña a la cual iba a adoptar. Esto ha roto totalmente el corazón de Melek. Mientras tanto vemos que Gonul se reunió con Zeynep y le contó toda la verdad de lo que ha sucedido y que realmente Melek se encuentra con vida. Así finalizamos este capítulo 23 de Madre, todo por mi hija. Muchas gracias por ver nuestros videos y apoyar nuestro contenido. Adiós.